hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a ver cómo calcular la derivada de un producto de tres funciones vamos a verlo con este ejemplo f de x igual a x al cuadrado por el seno de 2x por la exponencial de 5x vemos que tenemos tres funciones tenemos la x cuadrada el seno y la exponencial para calcular la derivada de un producto de tres funciones podemos seguir esta fórmula de aquí la derivada de u por v por w es igual a esta expresión aquí no es necesario que se aprendan esta fórmula sino que podemos notar un cierto patrón fácilmente vemos que en cada término aparecen las tres funciones u v y w pero en el primer término se deriva únicamente la u es decir el primer factor en el segundo término únicamente se deriva el segundo factor y en el tercer término únicamente se deriva el tercer factor esa es la regla que vamos a aplicar para calcular esta derivada también vamos a tener que recordar las fórmulas de la derivada de una potencia de x para derivar x cuadrada la derivada del seno para derivar esta de aquí y la derivada de la exponencial para empezar a derivar vamos a escribir f prima de x esto ya significa la derivada de x y entonces lo primero que hacemos es derivar el primer factor es decir la derivada de x cuadrada la cual es 2x y los otros dos factores los pasamos exactamente igual sin derivar luego ponemos más porque se debe sumar y luego el primer factor y el tercer factor se van a pasar sin derivar y únicamente vamos a derivar el segundo factor así que la x cuadrada pasa sin derivar derivamos el seno de 2x siguiendo la fórmula de la derivada del seno que es igual al coseno de la misma del mismo argumento que en este caso es 2x por la derivada de 2x que es 2 entonces ponemos el coseno de 2x que es la derivada del seno y luego por la derivada de el 2x que es 2 y esta exponencial pasa sin derivar entonces noten que el primer y tercer factor no se derivaron únicamente se derivó el segundo otra vez escribimos un signo de suma y ahora los primeros dos factores no se derivan así que los pasamos igual y únicamente derivamos el tercer factor que es la exponencial y para eso aplicamos esta fórmula la derivada de la exponencial es la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente en este caso la derivada de 5x es 5 así que nos va a quedar la misma exponencial de 5x por la derivada de 5x que es 5 y así ya hemos terminado la derivada noten que en el primer término únicamente se derivó el primer factor en el segundo únicamente se derivó el segundo factor y en el tercero únicamente el tercer factor esta misma regla podríamos aplicarla cuando son cuatro funciones o cinco funciones etcétera bueno aquí antes de concluir vamos a reescribir el resultado pasando estas constantes que están aquí al principio de cada uno de los términos eso únicamente se hace para que no haya por aquí ninguna confusión así que este 2 pasa aquí junto al x cuadrado y este 5 pasa aquí junto a este x cuadrado y así es como dejamos el resultado otra cosa que quiero aquí mencionar es que este 2 no se puede multiplicar con este 2x porque este 2x pertenece al coseno mientras que este 2 está afuera del coseno así que no se puede multiplicar bueno entonces el resultado queda de esta manera ahora los invito a que ustedes hagan el siguiente ejercicio calcular la derivada de este producto de cuatro funciones siguiendo el mismo patrón que vimos en este caso va a resultar una suma de cuatro términos pero en el primer término únicamente se deriva el primer factor en el segundo se deriva el segundo factor y así sucesivamente los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les mostraré paso a paso cómo es que se resuelve esta derivada muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción